Soy María Alcocer, directora de Architectural Digest México y Latinoamérica y me da mucho gusto darles la bienvenida a la primera sesión de ADE sobre la Mesa. En ADE, como bien saben, nuestra misión es inspirar a nuestros lectores a invertir en la felicidad a través del diseño y de la arquitectura. Por ello damos voz a esos agentes de cambio que están en constante creación de escenarios, productos y experiencias que ayudan a mejorar la vida de las personas. A raíz del coronavirus, en ADE hemos visto que el diseño está en escena más que nunca. Por ello creamos ADE sobre la Mesa, una plataforma digital sobre conversaciones de arquitectura, diseño, arte y sustentabilidad con personajes que están revolucionando la industria con su visión y labores excepcionales. Antes de continuar, quiero invitar a Katia Contreras, subdirectora de ADE, quien nos acompañará a esta conversación y hará las preguntas de la audiencia al final de la sesión. Hola, qué emoción estar aquí con ustedes. Los invito a enviar todas sus preguntas para Rodrigo y Juan Carlos al correo ad.preguntas.com.mx. Durante la sesión lo estaré revisando y al final regresaré con ustedes para compartirlas. Muchas gracias, Katia. Pues como todos saben, la pandemia nos ha obligado a poner especial atención en nuestras acciones, en cómo aportamos a nuestras comunidades y en el impacto que tenemos sobre todo en el medio ambiente. Así que esta mañana ponemos el diseño sobre la mesa como factor de cambio en la forma que vivimos y nos relacionamos. Para ello, quiero invitar a la conversación a Rodrigo Escobedo, diseñador y cofundador de una de las firmas de inmobiliario más importantes del país, la Metropolitana. Hola, María. Gracias por la invitación. También nos acompaña Juan Carlos Baumgartner, arquitecto, socio fundador y director de Space México. Hola, qué tal, María. Rodrigo, qué tal? Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Rodrigo, ¿cómo están? Bien, gracias. Pues bienvenidos. Muchas gracias por ser parte de la primera edición de ADE sobre la mesa. Hablando del diseño como un factor de cambio en la sociedad y estando confinados en casa, surge una pregunta que a mi parecer es importante. ¿Cómo podemos hacer, cómo podemos usar al diseño como una herramienta para apoyar a aquellas personas que apenas se pueden mantener de pie allá afuera ante una crisis tan complicada como la que estamos viviendo ahora? Rodrigo, ¿qué nos puedes decir al respecto? Pues bueno, gracias por la invitación nuevamente. Puedo compartirles un poco de nuestra experiencia. Esto es un territorio nuevo, creo que para todos. Es una etapa muy interesante dentro de la historia de la humanidad. Nosotros, la manera en la que hemos decidido abordarla es no desde el temor, sino desde la propuesta. Entonces, entendimos que nuestra responsabilidad como individuos privilegiados, como creativos, como empresarios, como jóvenes, era observar a los que menos tienen, observar a los más vulnerables de nuestra sociedad inmediata. Entonces, la alternativa que decidimos tomar fue generar una plataforma de comercio no lucrativo que busca, no darle una respuesta inmediata a que una persona tenga hambre, sino más bien estamos pretendiendo construir una plataforma más a mediano y largo plazo para atender estos temas de indiferencia que, pues, desafortunadamente nos han distinguido como sociedad, romper con esas cadenas que de repente se implantaron. Y, pues, creemos que por medio de la empatía, creemos que por medio de la solidaridad, creemos que por medio del buen diseño y la calidad, podemos catalizar un cambio. Y estamos muy, muy, muy emocionados de que, pues, a un mes de lanzamiento, en realidad, menos. A tres semanas de lanzamiento, la plataforma está funcionando magníficamente. Es, es, es simplemente una, una manera. Creemos que la creatividad lo que, lo que permite es cientos de maneras. Esta es la nuestra. Podemos ahondar un poco más al respecto. Sí. Genial. Muchas gracias. Ahorita regresamos a ese tema. Juan Carlos, eres uno de los creativos que está apoyando al sector salud, en especial, a través de la iniciativa de Makers México. ¿Nos puedes platicar de qué se trata? Bueno, lo que nos sucedió, yo creo que a muchos de los creativos y diseñadores en general, y particularmente a los makers, es que de repente nos dimos cuenta que, este, el sistema de salud de prácticamente todos los países se estaba viendo muy limitado para poder responder a esta crisis. Y queríamos entender cómo desde nuestra, este, trinchera podíamos ayudar independientemente de, del trabajo que hacemos, ya como diseñadores de espacios y cosas así. Y, entonces, empezamos a analizar la forma de imprimir, con impresoras en 3D, respiradores. Este, ese, ese proceso ha sido más lento de lo que me hubiera gustado. Es bastante más complejo un respirador de lo que yo pensaba. Pero después nos dimos cuenta que en Europa estaban usando unas piezas que eran unas Y, que podían duplicar la capacidad de un respirador, este, para dos personas, en lugar de conectar a una sola persona. Y, entonces, de repente me di cuenta que habíamos como muchos sueltos haciendo estos esfuerzos. Y había una fundación que se llama Tom, que estaba, de alguna manera, este, juntando a todos estos esfuerzos y tratando de alinearlos. Entonces, nos subimos con ellos. Invité a Ariel Rojo también a colaborar. Ariel, este, rediseñó la pieza y terminó siendo una pieza padrísima. Y, y terminamos imprimiendo cerca de 3,000 piezas con gente desde, desde sus casas, de sus oficinas. O sea, hicimos una convocatoria en la que cualquiera que tuviera una impresora en 3D podía bajar en una plataforma, de una manera muy sencilla, estos splitters. Y, y literalmente, pues, esto va a dar la capacidad de duplicar, este, la, la capacidad de esos respiradores al doble, ¿no? Eh, adicionalmente, seguimos imprimiendo piezas para protección, mascarillas, este, algunas piezas de acrílico. Este, Ariel acaba de terminar otro, otro diseño de una máscara para, para poder, este, conectar oxígeno a pacientes. Entonces, al final del día, este, pues, nos salimos un poco de, de, de lo que es el día a día de, del despacho y lo que diseñamos para ponernos a fabricar piezas. Y me encanta porque no conozco a casi, digo, en vivo no conozco a casi nadie de los que están en el grupo. Este, tienes makers por toda la república que son, van desde ingenieros hasta diseñadores, arquitectos de todo, imprimiendo piezas. Y siempre digo que es como un vistazo al futuro, ¿no? Como a los procesos económicos que, que habrá en el futuro en el que no hay una empresa, no hay un dueño, no hay una patente. Este, solamente gente colaborando. Híjole, sin duda es una gran labor que están haciendo todos los creativos del país. Y aprovechemos esta conversación para invitar a todos los que nos están escuchando y viendo a que si tienen una impresora 3D, que te contacten a ti o a Ariel Rojo para que puedan sumarse a esta iniciativa. Y también aprovechando esta conversación, te quería preguntar si alguien no tiene una impresora 3D, ¿puede colaborar de otra forma? Sí, hay una parte de la plataforma en la que puedes donar para material. Lo que sucedió es que casi los primeros 3,000 splitters y piezas que empezamos a hacer fueron donaciones, ¿no? Entonces yo, el material que tenía en la oficina, pues, este, mi impresora nunca la había utilizado tanto, ¿no? Este, no ha parado en semanas de estar imprimiendo. Este, pero llega un punto en el que hay gente que se le acaba el material o ya no tiene recursos para comprarlo. No es fácil, este, no es barato el filamento. Y, y entonces lo que estamos haciendo es que la gente que quiere colaborar puede hacer donaciones en una especie, desde filamento hasta, hasta este dinero para poder comprar. Y lo que estamos haciendo es, este, poder distribuirlo con la gente que, que tiene todavía el equipo, que quiere seguir imprimiendo, pero ya no tiene recursos, ¿no? Claro. Pues, muchas gracias. Ahora, Rodrigo, tú, ahora sí, cuéntanos bien qué es lo que estás haciendo con tus socios de la Metropolitana y seguramente hay otros aliados. ¿Cómo fue que iniciaron con la iniciativa de Encausa MX? ¿Cómo nace? ¿Cuál es su objetivo y cómo está funcionando? Pues, mira, eh, nace, nace, nace desde, eh, ¿cómo, cómo decirlo? Eh, hace, hace un momento comentaba, eh, desde el privilegio, ¿no? Desde el privilegio de poder, eh, hace un mes cuando, a mes y medio cuando empezó toda esta catástrofe, de poder hacer una pausa. Desde ese momento de, de calma, eh, nos dimos cuenta de que no era posible, eh, abordar, eh, nuestra realidad inmediata, eh, desde la pasividad, que teníamos que actuar. Nosotros tenemos 80 empleados, la gran mayoría de ellos provienen de un origen, eh, de, de, de vulnerabilidad, eh, gente que, que vive al día. Y, y pensamos, bueno, nuestros empleados, eh, viven al día, vamos a mantener sus sueldos. ¿Pero qué sucede con todas las personas que, que viven al día y no van a tener sueldos, no van a tener fuentes de ingreso? Eh, pueden ser desde, casos de, de trabajadores formales hasta informalidad, eh, total, ¿no? O sea, como la gente que, que tiene que vivir en la calle. Entonces empezamos a, a idear un plan y entendimos que, que desde nuestra posición teníamos que dar una respuesta muy inmediata y la alternativa que decidimos ejercer fue convertir nuestra fábrica en un albergue productivo, por así llamarlo, eh, en donde la gente, nuestros empleados, eh, nuestros colaboradores pudiesen pasar una cuarentena segura. Es decir, eliminar sus, sus traslados de su casa al trabajo. Eh, instalamos, eh, como 20 camas, pusimos un comedor, o más bien reactivamos un comedor que, 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 que teníamos ya instalado. Eh, y les dijimos, ¿qué onda? ¿Le entran? Y muchos de ellos dijeron, sí, 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 le entramos. Otros tantos, eh, aprovechamos la oportunidad para mandarlos a su pueblo. Eh, es un equipo de veracruzanos que viven en un, en un, un pueblo que se llama Xocotla, en Veracruz, en Cozcomatepec. Y nos pusimos, como hace mes y medio, a producir muy intensamente materiales para que ellos pudieran ir al pueblo y seguir trabajando desde allá. Entonces, lo abordamos por esas dos vías. Los que se quedaron aquí produjeron materiales para en causa. Básicamente son accesorios, charolas, complementos. Y lo que nosotros decidimos hacer fue donar la totalidad de las utilidades. Son productos que se pagan, ¿no? Eh, pagan su, su materia prima, pagan su proceso de transformación, pero no dejan ganancia. La ganancia, para nosotros, es, es en el mediano y largo plazo. Este proyecto entendemos que, que no es de esta clase de proyectos que te dejan dinero, que te metes a la bolsa, sino son bonos hacia el futuro, que nos van a permitir como sociedad, pues, primero que nada, atender ahorita la crisis primordial, que todavía no empieza a suceder. La crisis del hambre está empezando a llegar. Eh, digamos, nosotros llevamos tres semanas repartiendo comida, pero nos damos cuenta de que, de que todavía la gente tenía sus reservas, la gente seguía saliendo. Ahorita se empiezan a poner las cosas complicadas. Entonces, tenemos que, que, que ser más empáticos con esa, con esa realidad. Estamos muy entusiasmados. Eh, van, eh, no sé, eh, no sé cuántas ventas, pero van bastantes ventas. Eh, y es algo que nos emociona. La solidaridad y, y la empatía colectiva produce, produce milagros. Eso es increíble. De verdad que están haciendo un trabajo excepcional. Eh, me gustaría saber qué más, o sea, están asociados con otros creativos, pero qué tipo de productos están haciendo. Es decir, la gente se mete a la página y, ¿qué es lo que va a encontrar? ¿Cómo, o sea, qué esperar para poder apoyar a, a estas comunidades? Sí, pues mira, eh, están con nosotros dentro de la plataforma, marcas como Buna, como Déjate Querer, eh, que curiosamente, bueno, no curiosamente, esto es causalidad. Todos compartimos un espacio físico que es La Laguna. Es un, una, un proyecto bellísimo que estamos desarrollando desde hace varios años. Es una fábrica en el, en la colonia de doctores, a una cuadra de Álvaro Obregón, en donde, eh, distintas iniciativas creativas y productivas. Estamos ejerciendo, eh, pues una visión que tiene que ver con recuperar nuestra capacidad de, 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 de producir con autosuficiencia. Lo que le pasó a las ciudades es que de repente, eh, dejaron de producir nada más, producen componentes que luego se integran en otro lugar y se desplazan en otro lugar. Ahí es en donde perdimos, ahí es en donde se diluyeron nuestras capacidades. Entonces, bueno, regresando a la pregunta, está Buna, está Déjate Querer, está Arudeco, eh, hay, eh, hemos hecho alianzas con restaurantes, por ejemplo, con Contramar, eh, que es una, una compañía, pues, increíble y a la cual admiramos muchísimo. Eh, les estamos diseñando el nuevo restaurante que, eh, que va a abrir, todavía no sé si puedo decir en donde. Les, les rediseñamos su silla, que es un clásico. Y hicimos un tortillero. Entonces, el tortillero entró a la plataforma y ha sido de los productos más exitosos. Todas las utilidades se están donando. En el caso del tortillero, para los meseros de Contramar que se quedaron, eh, se están viendo muy afectados. Eh, la gente, pues, puede meterse a la plataforma, a ver. Es una magnífica oportunidad para, para comprar accesorios de muy buena calidad, a muy buenos precios, eh, productos que van a durar una vida completa y que tienen, y que tienen un origen, pues, bastante noble. Creo que tenemos que pretender volvernos a vincular con esa clase de productos que, 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 que nos permiten construir una memoria. Entonces, pues, es muy emocionante. Totalmente. Y además está, además de estar apoyando a comunidades de a gente que lo necesita allá afuera, pues, también estás impulsando lo hecho en México, ¿no? Estamos apoyando a nuestros artesanos, a todos esos jóvenes, eh, creativos que están haciendo su lucha por mantener esa tradición de la artesanía, de los oficios en México, ¿no? Sí. Pues, muy bien. Sin duda. Y, 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 y creo que... Rodrigo, a ver, aprovecho para preguntarte. A partir del COVID-19, ¿cómo crees que evolucionará la línea de pensamiento de un diseñador? Híjole, pues, creo que más que, que de la particularidad del diseño, creo que este acontecimiento nos va a cambiar. Es un, es un hito, es un parteaguas en la historia de la humanidad. Creo que traíamos una línea que, que en el siglo XX, pues, tomó muchos, fue muy divergente, tomó muchas direcciones, muchas de ellas no muy positivas. Eh, creo que este momento, creo que esta pausa en la, en la historia moderna de la humanidad, nos va a llevar a, a un total replanteamiento. Vamos a, vamos a dejar a un lado, eh, lo que nos sirve, vamos a abrazar lo que sí. Y creo que es la, la, la mayor oportunidad a la que nos hemos enfrentado como, como humanidad, eh, para, para salir de la, eh, profunda crisis que hemos estado viviendo. A nivel creativo, pues, creo que se abren unas posibilidades infinitas. Eh, lo que ahorita tenemos es una serie de herramientas tecnológicas, eh, tanto físicas como virtuales, que, que posibilitan una cantidad increíble de cosas, ¿no? Entonces, desde, desde la visión de Juan Carlos, de Ariel, desde la postura del maker, desde la persona que produce desde sus escritorios, eh, software que luego se transforma en un objeto físico, hasta visiones más parecidas a la nuestra, que tienen que ver con, con, con grupos como, como más organizados en, 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 en un espacio físico. Yo creo que todo ahorita se, 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 se abre a la posibilidad de cambio. Y, pues, bueno, qué cosa más emocionante que el cambio, ¿no? Totalmente. Juan Carlos, tú como arquitecto que trabajas particularmente en espacios, eh, creas escenarios para que la gente pueda trabajar, eh, que tenga espacio para la creatividad, para productividad. Eh, ¿qué nos puedes platicar de las tendencias que visualizas a partir de esta crisis con respecto al uso del espacio, de los protocolos de higiene, por ejemplo, de las relaciones interpersonales y del distanciamiento físico que estamos viviendo? Bueno, creo que va a haber, eh, posiblemente uno de los cambios radicales que me emociona más, este, eh, hace cerca de, de 80 años, Merleau-Ponty, el filósofo, este, francés decía que una silla es una silla hasta que te sientas en ella. Y cuando te sientes en ella, la silla eres tú. Eh, era de los primeros que hablaba desde la perspectiva de filosofía, de la percepción, de esta idea de que las herramientas que construimos y que los espacios que construimos nos construyen de regreso, en realidad, porque son parte de nosotros. Y después, en los, en las últimas dos décadas, la neurociencia ha demostrado por qué tu cerebro, este, se cablea distinto cuando está en contacto con cierto tipo de espacios o objetos. Entonces, en realidad, creo que hoy esta crisis que estamos viviendo hace muchísimo más evidente la correlación, eh, íntima que tenemos con las herramientas y los espacios que nos rodean. Yo lo que creo que va a ser una consecuencia de lo que estamos viviendo es que la gente va a empezar a cuestionarse un poco más la importancia y la, la delicadeza, eh, con la que interactúa con los objetos. Y, este, en la oficina tenemos una frase que decimos que no es diseñar objetos o espacios, es hackear cerebros. O sea, si en realidad tu cerebro se va a cablear distinto y se va a modificar dependiendo del contacto que tienes con estos objetos, pues, en realidad el objeto es un pretexto para moldear el, este, mapa neuronal de tu cabeza, ¿no? Y esa es una de las cosas en las que creo, eh, hace cinco años, este, tuve la oportunidad de dar un TED Talk sobre diseño de la felicidad y era justo la correlación entre objetos y emociones positivas desde una perspectiva científica. Y, este, y hoy en día se me hace, este, sumamente relevante el concepto de diseñar para la felicidad. Creo que, creo que estaba adelantado algunos años de, de lo que, de lo que nos iba a suceder. Pero hoy en día le puedes preguntar a las personas si, si, si creen que el espacio físico en el que han estado encerrados tiene una relación o no con sus emociones y te van a contestar que sí. Entonces, yo creo que hasta replantearnos qué habíamos estado entendiendo por arquitectura, este, va a ser una gran oportunidad lo que estamos viviendo. Totalmente. Y sobre protocolos de higiene, por ejemplo. Bueno, implementamos, lo que nos dimos cuenta es, la industria empezó a bombardear a todo mundo de ciertas reglas y de ciertas soluciones, de materiales y de dar distancia social y cosas de ese tipo. Y de repente nos empezamos a dar cuenta que esto requería, este, entender que, que el espacio es parte de un ecosistema complejo. Que no lo puede solucionar nada más con ese componente del ecosistema. Y lo que estamos viviendo es una crisis del ecosistema. Entonces, desarrollamos una, una certificación, este, que se llama COVID Free Spaces. Y lo que hace la certificación es que analice el ecosistema completo. Y lo primero que hacemos es un taller de cooperación con los clientes, en los que le cuestionamos inclusive si su modelo de negocio hace sentido para el nuevo mundo, la nueva normalidad a la que vamos a salir. Porque no sirve de nada distanciar gente social si de entrada tu modelo de negocio es obsoleto por lo que acaba de suceder. ¿No? Entonces, lo primero que habría que hacer es cuestionarte y, y no es nada más los aspectos que normalmente los diseñadores teníamos injerencia. Este, es rediseñar literalmente a las organizaciones. Entonces, estamos trabajando con las organizaciones para, para identificar cuáles son los que creemos que son los megatrends que van a cambiar comportamientos, que ese es posiblemente uno de los retos complejos. Este, la forma de distinguir entre buenas, buenos deseos de qué va a cambiar o cómo va a cambiar el mundo y predicciones, es que encuentres cuáles son los elementos que van a hacer que cambien los comportamientos, que si cambian por suficiente tiempo, cambias los hábitos. Y una vez que cambias hábitos, este, cambias a tu usuario, a tu cliente, etc. Entonces, lo que hacemos con el cliente es identificar cuáles son los megatrends que estamos viendo que van a cambiar en el tiempo comportamientos y esos definitivamente son cosas que van a cambiar de verdad. Hay que tener mucho cuidado con, con las cosas que nos gustaría que cambiara el mundo porque si no tienen una relación con cosas reales que estén modificando comportamientos, pues eso no es una predicción, es un, como dirían los americanos, un wishful thinking, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Y justo, bueno, se ha hablado mucho de que pronto vendrá, por ahí de octubre, vendrá una segunda oleada del coronavirus, ¿no? Y seguramente vendrá en diciembre y si no es coronavirus vendrán otras cosas. Desde la perspectiva del diseño, ¿qué medidas se pueden tomar en cuenta a corto plazo para que la gente pueda, pues, estar de la forma más segura posible, de aquí a que se encuentre una solución, una vacuna, etcétera? A partir del diseño, ¿qué medidas se pueden tomar? Bueno, hay una frase que me encanta siempre decirle a los clientes. Yo creo que el diseño es ver el mundo con un cristal mágico que te permite verlo como podría ser y no solo como es. Y en esa perspectiva podrías ver el mundo en muchos leyes que no es nada más objetos y espacios. Puedes rediseñar una empresa, puedes rediseñar cómo te comunicas con la organización, puedes rediseñar muchas cosas. El primer reto que creo que hay que entender es que en el mejor de los escenarios, y esto lo dice el Royal College of London, vamos a tener una vacuna entre 18 meses y 24 meses. El CDC de Estados Unidos publicó hace dos días que ellos calculan que en tres años haya una vacuna. Lo primero que tenemos que entender es que vamos a regresar a un mundo intermedio entre la nueva normalidad que será ya la permanente o más permanente, sumamente extraño, en el que muchos países van a estar jugando con el distanciamiento social, como abrir la llave y cerrarla, en el que vamos a irnos enfermando cada vez más personas, de preferencia generando resistencia o inmunidad, que tampoco está sumamente claro si se puede tener completamente inmunidad o no. Pero el chiste es que vamos a tener que convivir con este virus, y eso es posiblemente lo primero que hay que entender. No se va a abrir la cuarentena y vamos a regresar al mundo del que veníamos, y el virus desapareció y ya no mata gente. Eso no va a pasar. Y entonces cuando empiezas a hablar de que vas a vivir tres años en este mundo atípico, tres años es un chorro de tiempo. Tienes que poner reglas nuevas, tienes que analizar cómo haces las cosas. La primera es que posiblemente no vamos a volver a ver en un periodo largo de tiempo oficinas llenas de personas. Cuando tú haces un análisis de distancia social, la densidad que te arroja a una oficina es de la mitad de la gente. Claro. Y entonces ahí te tienes que, una opción es decir, bueno, nada más viene la mitad de la gente y se acabó. Y otra opción es cuestionarte cómo trabajas. Y si no viene la mitad de la gente, ¿qué va a hacer esa otra mitad de la gente? Y lo que hemos estado haciendo con la certificación es que entendemos que es prácticamente imposible lograr que la gente no se contagie tarde o temprano, ¿no? Y además quieres contagiarte, no quieres que te dañe mucho, pero al final quieres tener la inmunidad, ¿no? La gente que ya está contagiada y la libró hoy tienen una paz y una tranquilidad de que pueden salir a la calle y no vivir con este miedo de qué toco y a quién se me acerca, ¿no? Entonces realmente lo que quieres hacer en muchos espacios es bajar la carga viral. La carga viral es qué tanto virus entra en tu cuerpo y depende de, entre varias cosas, depende de la carga viral, qué tan mal te va en tu enfermedad. Entonces lo que puedes hacer es enfocar a diseñar espacios en los que estén buscando cómo ir reduciendo carga viral cuando accesa gente al espacio. Por ejemplo, hay una tontería, pero en China demostraron que el 50% de cómo salía el virus de los hospitales era a través de las suelas de los zapatos. Las suelas de los zapatos es una de esas cosas que posiblemente no estamos analizando en distancia social y luego no sirve de nada si haces toda la distancia social y limpias muy bien el espacio si todos tus empleados entraron con zapatos sin haber hecho un proceso para los zapatos. Entonces la idea de estas certificaciones es que analiza cómo vas a entrenar a la gente, cómo la vas a educar, nuevas normas de higiene, grietas en tu edificio en el que literalmente el virus vive cerca de 17 horas en el cartón. Entonces si te llega una caja de Amazon tendrías que tenerla en cuarentena, por lo menos unas 20 horas. Ese tipo de procesos, por ejemplo, pues tienen que ver con diseño físico porque en algún lado tienes que poner eso, pero tienen que ver con otro tipo de diseños que son diseños de operación de la organización. Y al final del día creo que ahí es donde está la oportunidad para los diseñadores que entendamos que podemos diseñar este nuevo mundo de una manera diferente y un poco como decía Rodrigo, espero que de una mejor manera. Totalmente y tocas un punto muy importante, la parte de los espacios de trabajo. Yo lo veo en ADE, en Conde Nast, nos hemos dado cuenta que trabajamos muy bien, digo, somos una editorial, ¿no? Hacemos revistas, son títulos, al final tenemos plataformas digitales, pero lo hemos visto que trabajamos muy bien desde casa. Es decir, claro que extrañamos la parte de este face to face, estar con la gente, trabajar en equipo y demás, pero creo que ahora hemos desarrollado otras habilidades de poder trabajar bien y sabemos que cuando regresemos va a ser diferente. Ya tal vez no van a haber todos los despachos individuales que existen ahorita. Vamos a tener que regresar a la oficina y reorganizar los espacios, hacer hot tasking, tal vez, porque hay gente que tiene que estar yendo y viniendo e ir acomodando las áreas de acuerdo a si es marketing, si es diseño, si es lo que tú quieras, ¿no? Entonces es un punto muy importante a tomar en cuenta, ya que regresemos a la nueva normalidad, ¿no? Ver qué es lo que nos funciona y qué no. Claro, ahí lo que te diría nada más es hay que tener cuidado porque lo que estamos viviendo hoy se parece más a resto domiciliario que a home office. Entonces, sí demostramos que podemos trabajar remotamente, pero la verdad es que esto no es home office. Vamos a necesitar entender cómo se desenvuelve realmente la gente cuando tenga un poco más de libertad en temas de home office que lo que estamos viviendo hoy en día. Pero definitivamente demostró que podemos trabajar de maneras remotas usando tecnología y diferente a lo que estábamos acostumbrados. Totalmente, bien dicho. ¿Creen que es posible educar a la gente a través del diseño? Rodrigo, empezamos contigo. Sin duda, sin duda. El diseño es una magnífica estrategia para transferir información desde la tipografía misma, ¿no? Es un método que hemos desarrollado los seres humanos para comunicar y la comunicación generalmente educa. Yo creo que sí, las posibilidades que se nos presentan en este momento de generar cambio por medio de la creatividad, por medio de la empatía, son infinitas. Y creo que el diseñador y las industrias productivas y creativas van a jugar un papel trascendental. Yo creo que el panorama hacia el futuro es mucho más favorable del que se nos presenta en las visualizaciones inmediatas. Sí, sin duda lo que ahorita estamos viviendo, coincido con Juan Carlos, es una especie de arresto, pero es un arresto no físico, es un arresto emocional. Nos sentimos atrapados ante esta realidad, ante esta posibilidad de que una cosa que no podemos ni siquiera ver se aparezca enfrente de nosotros y nos mate. Pero no nos damos cuenta que, al menos en una sociedad como la nuestra, como México, que llevamos arrestados muchos años. La indiferencia y la falta de empatía con la que las clases dominantes se han manifestado ha colocado a nuestra sociedad en una circunstancia en donde la violencia resulta muchísimo más peligrosa que en este momento que el virus. Entonces, yo creo que ahorita la posibilidad que se abre es darnos cuenta de que el cambio no tiene que ver únicamente con nosotros y con lo que nos conviene a nosotros. Tiene que ser un cambio mucho más horizontal, muchísimo más horizontal. Hacer que los que están abajo, sufriendo, puedan subir y que todos estemos colaborando de una manera, ¿cómo decir?, empática y lombrando un futuro mejor. Por supuesto. Juan Carlos, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que hasta la fácil es educar. Hay cosas sumamente complejas que hace el diseño. Bueno, hay research que demuestra que puedes modificar la expresión genética de las personas dependiendo del ambiente en el que habitan. Hay mucha investigación que demuestra que puedes modificar el número de neuronas que tienes en el limpocampo dependiendo de los estímulos que tienes alrededor, principalmente en ciertas edades de crecimiento. Y sin embargo, hemos diseñado cosas que van a todo al contrario de eso, ¿no? Las escuelas y principalmente las escuelas públicas son el mejor ejemplo de un espacio que está diseñado para no estimular ni que te crezcan neuronas, ¿no? Entonces, yo creo que la fácil es modificar comportamientos a través del diseño, pero el reto más complicado que nos vamos a empezar a enfrentar es entender cuáles son los mecanismos que están atrás de esas modificaciones de comportamientos que hayas hecho, ¿no? Pero definitivamente creo que la tecnología recientemente ha demostrado que el diseño tiene un impacto mucho más grande de lo que habíamos asumido por muchas décadas. Yo hace algunas semanas, en una entrevista, la vi recientemente, yo decía que mi sueño a futuro era que la profesión principalmente de diseñadores y arquitectos, o diseñadores de interiores y arquitectos, te iban a exigir una licencia médica en un futuro, ¿no? Cuando entendiéramos el impacto real que tienes en la salud de las personas y cómo puedes curar o enfermar personas a través del diseño. Y es chistoso porque hoy tenemos una epidemióloga en el equipo y ese futuro que yo veía vislumbrado como igual y mucho más lejano de tener que tener médicos como parte de tu equipo, pues ya estamos muchísimo más cerca de lo que yo pensaba, ¿no? Claro, totalmente. A ver, en ADE estamos conscientes del respeto y del amor que debemos estar dándole a la naturaleza, al planeta, ¿no? Ahora sí que ha sufrido bastante, por lo que estamos muy comprometidos en promover proyectos que estén concebidos por y para la naturaleza, el planeta. Como creativos, ¿cómo consideran que la crisis actual está modificando hábitos y comportamientos en pro del medio ambiente? Juan Carlos, si quieres empezamos contigo. Bueno, yo creo que en eso he escuchado muchísima gente que te dice que vamos a salir de esto como siendo una mucho mejor sociedad y que vamos a respetar el medio ambiente y que no vamos a acabarnos con el planeta. La verdad es que llevo 20 años empujando a arquitectura sustentable, dando conferencias en la Cumbre de Cambio Climático en distintos lugares de la ONU y creo que somos una plaga. Creo que el ser humano es una plaga y ese es uno de los que siento que es wishful thinking. No creo que, desafortunadamente, pero no creo que mucho de lo que estamos viviendo hoy en día te vaya a cambiar comportamientos que puedas encontrar una relación directa con temas de sustentabilidad, por ejemplo. Sí hay cosas en las que creo que vamos a empezar a apreciar un poco más, como respirar aire puro y tener espacios verdes, pero la verdad es que fuera de estas cosas que estamos como hoy muy limitados y estamos empezando a apreciar, no veo que mucha gente vaya realmente a hacer la conexión entre que mucho de lo que estamos viviendo podría evitarse si fuéramos más respetuosos con el medio ambiente. Desafortunadamente. Pero la verdad es que veo otras que son como mucho más directas, ¿no? En esa me cuesta trabajo pensar que esto por una conexión directa nos va a hacer una sociedad más respetuosa con la naturaleza. Sí, opino lo mismo. Creo que de una manera muy romántica me encantaría pensar que toda la sociedad vamos a cambiar. Sí está en nosotros poder poner nuestro granito de arena, pero sin duda, como dices, habrá mucha gente que no va a aprender la lección, ¿no? Rodrigo, ¿tú qué opinas? Pues yo difiero. Yo tengo un poco más de esperanza. Creo que lo que se nos está presentando, o sea, simplemente con la reducción que vamos a vivir en traslados internacionales, la desaparición inmediata del turismo de Cheque, de simplemente viajo por el mundo para tomarme una selfie y dejar todas las huellas ecológicas que pueda ir dejando a mi paso, creo que esa va a ser una inmensa ventaja que va a emanar de esta crisis, la reducción de la movilidad. Por otro lado, creo que también las industrias productivas se están abriendo de una manera muy acelerada a la adopción de nuevas técnicas y materiales. Todo este asunto que a mí me da un poco de temor, que tiene que ver con todo lo que es comida, a domicilio y traslados, pero aquí estamos viendo cómo desaparecen por minuto los convencionalismos del uso de unicel, del uso de plásticos. Prácticamente ya todas las empresas están volcando hacia los cartones, hacia los materiales compostables, que definitivamente, digo, me da miedo porque no es una solución, ¿no? O sea, la solución debería de ser eliminar por completo la necesidad del uso de los envases. Pero sí, sí soy muy positivo. Prefiero vincularme con esa clase de pensamiento. Creo que lo que también va a suceder es que vamos a revalorizar nuestros hogares, vamos a revalorizar nuestras ciudades y nuestros espacios públicos. Vamos a entender que en este momento tenemos ciudades que tienen un 40% de ocupación de espacio a través de calles, ¿no? O sea, el 40% de las ciudades son calles que sirven para los coches. ¿Qué sucede si eso se empieza a transformar? Ya hay ejemplos magníficos en Escandinavia de ciudades que están transformando sus espacios de calle en espacios que la gente puede verdaderamente vivir, las ciudades de 15 minutos que les llaman, ¿no? Creo que se están abriendo las puertas del proceso más importante de transformación que la humanidad ha vivido. Creo que, si a lo mejor suena un poco pretencioso decirlo, pero sin temor a equivocarme, creo que este acontecimiento es el rompimiento paradigmático que nos va a redefinir. Y no es solamente el coronavirus. Este acontecimiento tiene que ver con la conclusión de una serie de modelos que no venían funcionando y la catalización de una serie de modelos que sí están funcionando magníficamente. Entonces, hay que ser muy positivos. Eso es todo. Ese es un buen mensaje. El compromiso con nuestro planeta, como decía, y la sociedad, no puede ser temporal. Definitivamente no puede darse solamente cuando haya crisis o urgencias, ¿no? Entonces, ¿qué cambiará particularmente en cada uno de los dos su forma de diseñar y en su modus operandi de forma permanente? Juan Carlos. Bueno, yo en muchas cosas veo que esta crisis vino a acelerar tendencias que estaban ya ahí, en muchas ocasiones más que inclusive crear nuevas cosas, ¿no? Entonces, nosotros llevábamos tratando de convencer a clientes desde hacer certificaciones WELL, certificaciones LEED, arquitectura sustentable. Creo que esto se va a ver acelerado, ¿no? La certificación WELL tiene muchísimo que ver con la calidad del ambiente que diseñas en un interior. Creo que se va a ver muy acelerado. Llevo deseando con los clientes que la oficina, principalmente, que es mucho de lo que hacemos, debería ser un hub para que la gente se reúna, colabore, que debería ser la reinterpretación de la fogata de los cavernícolas alrededor de la cual contaban una historia. No esta idea necesariamente de una bola de escritorios y gente sentada. Y esto se está viendo acelerado, ¿no? Esta idea de que la gente puede trabajar de una manera más flexible. Esto va a acelerar, por ejemplo, en mi oficina nunca hemos tenido ni privados, ni horarios, ni jerarquías. La gente llega a trabajar cuando quieren. Es como súper Montessori en ese sentido. Y esto, con esta crisis que estamos viviendo, no va a haber forma en la que esos esquemas súper rígidos funcionen. Vas a tener que dar muchísima flexibilidad a las personas. Posiblemente los niños tampoco van a poder regresar a la escuela de golpe, como a muchos nos gustaría. Los que somos papás vamos a tener que tener flexibilidad para poder estar ahí cuidando a nuestros hijos. Y al final del día, yo creo que lo que vamos a ver es que se van a acelerar muchas tendencias que veíamos o que posiblemente no veías porque en el momento que son lentas se vuelven casi invisibles. Desde nuestra práctica, por ejemplo, pues estamos decidiendo reconvertir la oficina en este hub mucho más para innovación y colaboración y dejar que la gente que quiera trabajar en su casa trabaje en su casa todavía más. Ya lo habíamos hecho mucho. Vamos a desempolmar toda la teoría y el research que nos tomó cerca de 10 años hacer de Design for Happiness. Creo que una de las megatendencias que está sucediendo hoy en día por el distanciamiento social es que han incrementado los números de depresión y ansiedad impresionantemente. Creo que todos vamos a tener que tomarnos parte de la responsabilidad de ver cómo le respondemos a la sociedad ayudando a esta gente que de repente tiene ansiedad que antes no vivía con eso. Entonces al final vamos a creo que es vamos a acelerar mucho de lo que veníamos haciendo. De acuerdo. Gracias. Rodrigo de tu parte. Sí. Pues bueno creo que creo que nos vamos a enfrentar a a la democratización del bienestar. No no va a provenir desde mi punto de vista de de un asunto institucional sino sino todos desde esta desde esta posibilidad que nos brinda el el aislamiento riguroso al que nos hemos aplicado creo que nos vamos a nos vamos a vincular con con estas cuestiones muy básicas ¿no? Es decir a ver o sea sí tengo tengo una casa pero ¿qué era mi casa? ¿no? Mi casa era el espacio al que llegaba a dormir mi casa era el espacio en donde de repente los fines de semana podía ponerme a ver la televisión creo que ahorita las puertas se van a abrir para que como en Escandinavia recuperemos el dominio de nuestra casa y ya sea pequeña ya sea grande reconstruyamos en ella un espacio en donde nos sintamos perfectamente guarecidos ¿no? Regresando un poco a la pregunta para nosotros pues se se continúa la misma línea hemos venido trabajando bastante rigurosamente en lo que tiene que ver con el diseño social la manera en la que el diseño es capaz de transformar las realidades de los más vulnerables entonces creo que esta es una oportunidad magnífica para seguir somos una una compañía que se ha dedicado a generar sistemas de transmisión de conocimiento que vinculan a individuos con mercado con tecnología y con una visión estética y eso pues nos está demostrando que es un muy buen camino para convertirlos en productores de calidad entonces sí muy bien pues muchas gracias Katia gracias a todos los que participaron tenemos muchísimas preguntas sobre el tema y ojalá tuviéramos más tiempo para responder todas pero tendremos que seleccionar algunas la primera es de Roberta Guerrero y está dirigida a los dos ¿cuál será el mayor aprendizaje que les deja esta crisis? Juan Carlos empezamos contigo bueno yo creo que yo creo que uno de los importantes es este en la sociedad y como arquitectos pero como seres humanos nos construye lo que construimos y entonces este creo que hoy muchas de las cosas que estamos sufriendo son la consecuencia del mundo que hemos construido que al final del día nos termina construyendo de regreso y si veo una oportunidad ahora es en ser más cautelosos con lo que construimos y va desde el lenguaje o sea el lenguaje con el que hablas te termina construyendo a nivel neuronal hasta los objetos y la sociedad que hemos construido o sea al final del día creo que la cultura la hemos visto por mucho tiempo como esta cosa que le mandamos al mundo ya y hay que entenderla como esta cosa que le mandamos al mundo pero esa es la mitad del proceso el resto del proceso es que nos regresa y nos vuelve a construir y nos hace quien somos entonces yo lo que me quedaría es construir nos construir lo que construimos genial Rodrigo pues para mí creo que el mayor aprendizaje tiene que ver con entender que las cosas que dábamos por ciertas no son tal es el rompimiento de las certezas pensábamos que ya teníamos dominada la naturaleza pensábamos que por medio del uso de antibióticos y antivirales éramos prácticamente inmunes pero esta crisis nos abre los ojos y nos hace darnos cuenta de que no que somos seres ecosistémicos y que aunque los virus y las bacterias y los otros cientos de miles de organismos que habitan este planeta nos habían dado la impresión que los habíamos ya dominado no hay tal cosa no hay tal dominio tenemos que revincularnos con un pensamiento en donde somos parte de todo somos un elemento más de ese todo con una preponderancia autoadquirida bastante dominante valga la redundancia somos una dominancia muy contundente pero ahorita nos damos cuenta de que la contundencia de nuestra dominancia se ve afectada por este enemigo invisible que es muy parecido a la malaria al dengue y a todos los microorganismos y enfermedades que se ocasionan en gran parte del mundo pero este llega ante una sociedad ya urbanizada y culta y dice no hombre o sea también tú te puedes morir entonces creo que esa es una de las mayores lecciones que nos llevamos este tiempo de acuerdo Katy ¿alguna otra? sí esta pregunta es de Ana Vera también es para los dos y dice ¿qué es lo que más les emociona de la vida post-COVID-19? Juan Carlos en mi caso es este pues creo que muchísimas cosas el mundo que teníamos se va a tener que rediseñar o sea esta esta idea que tienen algunos de que vamos a regresar este al mundo al que nos fuimos es yo lo que siento es que nos secuestraron casi como si nos hubieran secuestraron los marcianos este por un periodo de tiempo nos encerraron nos van a regresar otro mundo que es distinto al que del que venimos y lo que me emociona muchísimo es que ese mundo va a tener que ser rediseñado en muchos niveles no hablo nada más de objetos y espacios o sea la cultura el transporte este muchísimas cosas van a tener que ser repensadas y que que el momento más emocionante para vivir que en este ¿no? claro ¿Rodrigo? creo que coincido todas las posibilidades las posibilidades que se abren estábamos ya bastante pasmados veníamos de de un estadio en donde pues básicamente todo era lo mismo simplemente era la nueva versión la nueva versión la nueva versión pero la nueva versión de lo mismo entonces en este momento se rompe ese paradigma y nos enfrentamos a la a la posibilidad y a la oportunidad de de replantearnos y también me emociona mucho la otra posibilidad que es mirarnos en nuestra real naturaleza que es somos uno más somos uno más no somos el de hasta arriba somos uno más así es pues muy bien desafortunadamente hemos llegado al final de esta plática Juan Carlos y Rodrigo muchísimas gracias por su tiempo por compartirnos su visión y todos sus conocimientos gracias por predicar con el ejemplo ahora sí que con ustedes podemos ver que la comunidad del diseño y la arquitectura puede ser una industria aún más humana más empática y más colaborativa a nuestra audiencia a todos los que están conectados muchas gracias por acompañarnos ojalá que hayan disfrutado esta conversación tanto como nosotros y pues los espero en la siguiente charla de ADE sobre la mesa que es el próximo viernes 16 de mayo a las 10 de la mañana muchas gracias 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 ¡Gracias!